La Unión Deportiva Melilla no pudo pasar del empate en su terreno de juego ante el Real Jaén, que saltó a la cancha de Álvarez Claro como un ciclón. Los 10 primeros minutos fueron para el equipo jienense. Tras un disparo sin consecuencia de Anar a los 30 segundos, Bryan logró el 0-1 en el minuto 4, ante la atenta mirada de la defensa melillense, que le dejó golpear el balón dentro del área. Tres minutos más tarde llegó la jugada tonta de la semana, afortunadamente sin consecuencias finales. Fede lanzó a portería y Jesús repelió el tiro. El deshace le vuelve a caer al nueve jienense, que recibe un penalti infantil y del libro de Bolaños. La pena más era la lanza a Urco y detiene como un gato Jesús. La Unión Deportiva Melilla se creció con el penalti parado y despertó. En el minuto 13 Anar lo intentaba con un potente disparo, pero su lanzamiento se va a la mano de Toni. Los Anaruzes también gozaron de otra ocasión tras un remate de Astraín, tras un saque de esquina, pero su remate se marchó fuera. La Unión Deportiva Melilla avisaba a Balón Parado con un remate en fuera de juego de Mahanán, que se cuela en la meta de Toni. Y tras el aviso a Balón Parado llegó el gol de los melillenses, una falta que votó David Sánchez en el punto de penalti y donde saltaron varios jugadores de los dos equipos. Con la fortuna que tocó en Quesada, que introdujo el balón en su propia meta. De ahí, al final de la primera mitad, los dos equipos tuvieron ocasiones, pero sin acierto. Tan solo un remate de Miranda, que salgó bajo palos el meta Jesús. En el segundo tiempo, los melillenses saltaron al terreno de juego mucho más asentados, pero el control del balón volvió a ser para el equipo Gienemse. En el minuto 53, Villa le pone un balón perfecto a Quesada en el segundo palo. Este último remató fuera cuando tenía todas consigo. En el minuto 63, Uzco también mandó un disparo alto a pase de Brian. Los melillenses se acusaron de la portería andaluza en los últimos minutos, buscando el gol de la victoria, pero sin éxito. Urrach se mostró contento con el trabajo de sus jugadores. Nosotros somos el equipo que somos, sabemos lo que somos y tenemos que ir al 200%, súper exigidos entre la situación en la que estamos. Estábamos noqueados, Jesús nos da alas para el penalti y a partir de ahí el equipo creo que se viene arriba, que responde. Y bueno, dentro de lo que teníamos preparado sabíamos que íbamos a sufrir, que le podíamos hacer daño a la contra después de robar. Y así fueron las ocasiones que hemos tenido, hemos empatado el partido. El técnico Gienense, José Aibar, destacó la falta de acierto de su equipo. Empezamos a desajustarnos en la pelota, en el rechace, en la pelota que venía de vuelta, porque no éramos capaces de pararnos ni de proteger el espacio interior. Ellos generaban ahí algún peligro en nuestra espalda. En el balón parado que siempre somos un equipo pedroso. Tuvimos el inconveniente de fallar también el penalti, que nos hubiera dado mucha tranquilidad. Y bueno, en la segunda parte yo creo que hemos sido capaces de consolidar bien a la gente en buenos espacios para poder tener una buena circulación de balón. Los malineses visitan la próxima semana la cancha de la roda.